Y bueno, continuamos en el Magazine del Heraldo y ya tenemos a otro invitado, él es Diego Villasís, ¿lo dije bien? Sí, o sea, por atrás me dijiste, ¿cómo dijiste? Villasís, dije, ¿Diego Villasís? Sí, tiene una tilde en la I, tiene una tilde en la I, es Villasís, pero uff, me han dicho de todo, Villasís, Villancís, 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 Villancico, ese me gusta, ese puedo usarlo en Navidad. Oye, buenísimo, Villancico. Oye, entonces no soy la única que leyó mal tu apellido. Bueno, normal, yo vine acá a México no a promocionar mi música, sino que se aprenda mi apellido. Ah, perfecto, oye, bienvenido, qué bueno que estés aquí con nosotros. Y justo Diego me estaba platicando que ayer aprovechó para turistear un poquito aquí en la Ciudad de México, porque él viene desde Ecuador, él es estrella de YouTube, ya eres cantante, eres vlogger, eres de todo un poco. Sí, de todo un poco, sí, creo que eso es lo que me identifica, soy de todo un poco, hasta en mi música te vas a dar cuenta, o sea, la canción que acabo de sacar es una mezcla de todo. Tiene dancehall, tiene electrónica. Ay, pero está buenísimo eso, ¿no? Sí, sí, me gusta, uf, me encanta, me encanta que mis productores de así en Ecuador me entiendan, porque ahorita lo que se viene está re loco, o sea, es un bolero con trap. Órale, ¿en serio? Sí, y está, uf. Oye, qué interesante. Pero eso todavía no sale, solo te estoy contándolo. Oye, buenísimo, entonces vamos a esperarlo, Diego. Oye, a ver, vamos a platicar desde el principio. ¿Tú cómo empiezas, antes de la fama que ya tienes hoy en día, que todos los seguidores que tienes, cómo empieza todo esto para ti? Es que, o sea, yo empiezo en el mundo del entretenimiento, llamémosle así, como youtuber, cuando youtuber en Ecuador, al menos, en Ecuador estaba cero, así, en el plan de que suscríbete a mi canal y no tengo cuenta de... Cri, cri. Ajá, y tenía 100 suscriptores, así, a mis 15 años. Y eso, y entro a YouTube porque un pana mío tenía, o sea, la cámara, la computadora para editar, o sea, y yo era payaso. O sea, nada más, o sea, no es porque yo dije, ay, quiero ser youtuber, es mi meta de vida. No, claro, claro. Pasó y... Empezó como un juego. Obvio, fue un hobby, fue un jueguito, y luego veo que ese jueguito daba plata, o sea, y hay que ser francos. O sea, y digo, oye, por aquí puedo trabajar chévere, y además me daba mucho gusto ver que la gente me quería, y yo también me enamoré de la gente, y comencé a dar lo mejor de mí para ellos, y como era una forma en la que podía vivir de eso, y además lo disfrutaba, y tú estás, cuando disfrutas de un trabajo, uff, ya, pero me había olvidado de mi verdadero deseo por cinco años, porque hasta los 20, yo decido, voy a cantar. Ok. Pero fue tan tarde que tomé la decisión que yo ni siquiera sabía cantar. ¿En serio? Sí, y cogí todo el dinero que tenía y lo invertí en la música, así, y me quedé en cero, así, en cero, en cero, en cero. ¿Pero con tu sueño? Con eso, claro, es que tú sabes que, ¿qué importa si tu corazón está feliz? Claro, totalmente de acuerdo. Acá dice en cacha. ¿Cómo? Acá dice en cacha. No. Es, entiendes, pero va. Ah, ok, cacha es como, ¿entiendes? Claro. Ok, perfecto. Oye, yo tengo otra pregunta para ti, hablas de YouTube, hablas de que todo empieza como un juego, como un hobby, ¿qué hacías en tu canal? En mi canal, uff, comedia, comedia, pero luego ya comencé a bloguear, ir a un concierto, así, o sea, yo soy muy fan, o sea, me fui a conocer a Karol G, me iba a dar vueltas, así, como que siempre entrometido por todos lados, pero... O sea, eres movido, eres movido. Sí, o sea, no, creas o no, o sea, soy tímido. Ajá. Pero en verdad creo que todo pasa por algo. Si no hubiera pasado lo de YouTube, no hubiera perdido la timidez. Tal vez me salía aquí hablando contigo, así tan fresh. Porque antes, te juro que me ponías una cámara y yo sudaba así de los nervios. Y es más, hasta ahora a veces me pasa cuando voy a medios más grandes. Claro. Porque he ido a unos medios que me dan terror, o sea, tú acá te viniste suavito como que, hola, ¿cómo estás? Ah, claro, claro. O sea, como que... Aquí somos amables. Sí, son amables, son cálidos. Ajá, exacto. Pero si he ido a los que, ay, no, ¿por qué te pones eso? Vente para allá. Y yo soy como que... Y tú de que no, pero espérate. Pero espérate. El entrevistado soy yo. Ya se me está pegando. Espérate, güey. Ajá, oye, muy bien, lo aplicaste muy bien. En Ecuador no decimos güey, nuestro güey es el mijín. ¿Mijín? Sí. Mijín es como aquí de que mijito. ¿Sí? ¿No? Como mijito. Sí, pero bueno, lo dice, hay de todos. Algunos dicen que decir mijín es como que medio... Low. Acá dirían naco, ¿no? Ah. Pero para mí el mijín es del güey de Ecuador. Ay, el güey que es muy nice y todo el mundo lo dice, ¿no? Ah, ¿qué el güey es nice? No, 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 o sea, no creo. Ah, ¿no es? Y todo el mundo le decimos de que güey, güey, todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, hoy nos vamos conociendo bien. Me gusta que se esté llevando así. Oye, aparte, me platicas que ayer probaste el pozole. Ajá. ¿Es la primera vez que lo habías probado? Sí, en verdad, en verdad, sí. En Ecuador nunca lo había probado y tal vez si me lo hacían probar no iba a ser lo mismo que el de acá. No, cambia los ingredientes. Claro, me recordaba un poco a mi país del encebollado. Ok, es como una sopita igual. Ajá, es una sopita que igual, o sea, te quita el chuchaki, la resaca. Ok, sí. Acá no dicen chuchaki. No. Resaca. Resaca, sí. Ajá, cruda. Cruda, cruda. Ajá, pero hace el mismo efecto y va por ahí. Entonces, como que hay un reemplazo al menos porque encebollado acá no encuentro. Por favor, si alguien sabe dónde hay encebollado. Pónganos, por favor, mándenle un mensajito a ver si alguien sabe dónde hay encebollado aquí en México. Vine a la tele a pedir eso. No, no, pero estoy en México, ahorita en comer cosas de México. Uy, no, y vas a comer delicioso aquí porque la verdad si somos ricos en algo es en nuestra gastronomía. Claro, pero me hicieron espantado un poco, dijeron si pruebas las salsas de acá. Una vez me acuerdo que es Salsera, me dieron un nombre, me dijeron, uh, te vas a ir al baño todavía, ¿no? Ah, bueno, claro, la salsa macha, la salsa habanero, hay que tener cuidado nada más, pero te va a gustar, es delicioso. No está bueno. Bueno, oye, a ver, ahora platícame, por favor, de tu nuevo sencillo, el que estás pronunciando ahorita. Hablamos de todo menú de la canción. Exacto, del pozole. Estoy pronunciando de una canción, se llama Solito, es la fusión que te comentaba, que era electrónica con un poco de reggaetán, de dancehall, no sé ni cómo llamarlo, ¿sabes? A mí, mi productor, yo dije, cuando pongan, cuando subo la canción que pongan, me dije, ponle reggaemon batón, y yo así como que, baila. Lo que sea. Claro, imagínate también el bolero trap, ¿cómo lo voy a llamar? Botrap, boleta, no sé. No, bolero trap. ¿Bolero trap? Ah, sí, sencillo. Por ahí, vengo a promocionar esta canción, que es una fusión, que es como yo, un man que le encanta el rock y termina cantando reggaetón, algo mezcladito, fusionadito, mesticito como soy, y ya, pues por ahí va, y está súper chévere. Es, es, me gusta mucho porque el, el video musical, el, el personaje principal es un dinosaurio. Ok. Sí, es, es, es que soy tostadito, así como que me gusta, me gusta, mira, por ahí, por ahí creo que es el video, ¿puedes verle? Ok. Ahí está, ahí está mi amigo dinosaurio. Ok. Es un T-Rex, es que ámulo. Es como si, ay, tengo el mismo peinado que la chica de tu video, mira. Ay. Traigo los chonguitos, chócalas. Bien, me gusta eso. Era eso, ya. Pero el, 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 decidí que sea un T-Rex el personaje principal porque, uff. Es como un videojuego, ¿no? Me dio la impresión. Sí, es como un, es un videojuego, es que es una fusión de todo, ¿no? No te puedo decir es como de Fortnite o Free Fire, pero es como que de todo un poco, o sea, como de Mario, porque hay una parte que va a ser Mario Bros. Ajá, ajá. Quería que sea eso, quería que sea, imagínate, o sea, yo quería que mi video musical sea un videojuego, siempre quiero que lo que es, no sea. Perfecto, eso es lo que hace diferente las producciones y las cosas. Sí, exacto, yo por ahí también, o sea, próximamente, o sea, quiero ser lo que no soy, lanzar una bachatita, lanzar un pasillo que en mi país. Buenísimo. Ajá, eso, eso, ese es mi concepto, creo que, musical y me encanta. Oye, pues la verdad es que te ves muy apasionado de lo que haces y es algo súper importante porque por eso salen estas cosas. Muchísimas felicidades, gracias por haber estado aquí con nosotros. Y platícanos, por favor, próximas presentaciones, redes sociales, antes de que nos vayamos. Tengo una presentación aquí el 20, o sea, este sábado, en el Foro Oceanía junto a Plan B, así que, cáiganle, va a estar chido. Chévere. Chévere, bacán, del fructas, o sea, no puedo decir como decimos en Ecuador porque es una palabrota. Oh, no. Dicen del tas. Ok, ok. Pero para qué se entiende, o sea, yo traigo acá mi cultura a morir. Perfecto, eso me encanta. Pero también adecuarme a la suya. Ah, perfecto, combinamos, la que te gusta tanto combinar. ¿Redes sociales? Diego Villasís, DBM en Spotify, DBM, D, B, M, D, B, Pequeña y la M. Perfecto. No es de Music, es de Medina, mi apellido. Es que muchos piensan que es Diego Villasís Music. Ah, no, y es de Medina. Diego Villasís Medina. Perfecto. Ya va. Pues muchísimas gracias, Diego, por haber estado con nosotros, es tu casa, cuando quieras. Muchas gracias a ustedes, chicos. Y no se pierdan sus presentaciones. Hasta luego. Bye. Gracias, continuamos.